hola bienvenidos a mi canal augusto tips hoy un nuevo vídeo para playstation 3 como verán mi voz se ha recuperado un poco no del todo solo un poco pero bueno ahí vamos tratando de hacer un vídeo arrancamos con el vídeo de hoy para no extenderlo demasiado muchas veces utilizamos esta fantástica aplicación que es webman la utilizamos para acelerar los ventiladores y así poder controlar un poco mejor la temperatura de nuestra playstation 3 también es para lo utilizamos para cargar nuestras copias de seguridad en formato iso y en formato carpeta y varias funciones que son en segundo plano que en verdad la mayoría no lo sabe muchos desconocen todas las funciones en segundo plano que realiza webman pero nunca me había percatado de esta función que me parece extraordinaria esto nos va a servir para saber la vida útil de la consola ya sea nuestra o una consola que querramos comprar así podremos saber podremos ver el desgaste y el uso que ha tenido esa consola y podremos decidir si comprarla o no la vida útil la podrán ver con gran detalle en horas minutos segundos de verdad es fantástico y también podremos ver si nuestra ps3 ya está al final de su vida útil bien lo único que necesitamos es tener en nuestra consola webman mod instalado en su última versión 1.47.42 la verdad no sabría decirles si esta opción que vamos a ver está disponible en versiones anteriores ya que no lo he podido corroborar porque tengo esta última versión así que lo ideal es que coloquen esta versión de webman mod 1.47.42 en versiones anteriores la verdad como les dije no lo sé para mí esta es una de las mejores aplicaciones que existen para ps3 así que yo personalmente se las recomiendo una vez ya instalada lo que vamos a hacer es ir a la parte de juegos de webman configuración de webman y vamos a buscar la opción ps3 webman temperatura una vez que la ubicamos le damos a la x para ingresar y esperamos que se nos cargue una página como verán se nos va a cargar esta siguiente página aquí podrán ver no solamente la temperatura del cpu y del rcx que también es sumamente importante tenerlo en cuenta sino también la velocidad del fan que es necesario tenerlo a un 35 por ciento yo recomiendo un 35 por ciento mucho más no es necesario y menos por ahí no enfría lo suficiente eso es lo que yo recomiendo si no saben cómo hacerlo en el canal hay un vídeo súper fácil de cómo colocar manualmente el fan a un porcentaje correcto en este caso sería un 35 por ciento puede ser también a un 40 por ciento también podremos ver el espacio libre del disco duro y como verán el tiempo que lleva encendida la consola y aquí tenemos lo más importante que nos atañe a este vídeo bien aquí les voy a mostrar en realidad como les decía lo que nos compete a este tutorial mi consola la vida útil de esta consola obviamente tiene 12 años el uso ha sido de 581 días 8 horas 28 minutos 41 segundos aquí tenemos las veces que se ha encendido la consola y las veces que se ha apagado la consola y aquí entre paréntesis vemos que no es mi consola se ha apagado 609 veces de forma incorrecta a veces en esta zona tenemos mucho micro cortes de luz cuando estás usando la consola por dos o tres horas suele cortarse la luz y la consola se apaga de manera incorrecta a veces probando alguna aplicación algún juego algún congelamiento lamentablemente en 8 mil 188 inicios y en 8 mil 188 apagados se ha apagado de forma incorrecta 609 veces mi consola como verán esta función es súper importante para saber si comprar una consola o no la mía tiene 12 años con 581 días cuando este contador de 8 horas llegue a las 24 horas se va a sumar un día más obviamente esta función es súper importante para saber la vida útil de nuestra consola esto jamás lo había visto en realidad y lo viene el canal de mi amigo daniel de video games ssz a quien aprovecho para dejarle un gran saludo y un gran abrazo pero la fuente oficial es la página de psx plays puntocom que se las dejo en el comentario fijado para que le echen un vistazo si les interesa profundizar en el tema chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero les guste si es así los invito humildemente a suscribirse a mi canal a dar un fuerte like y activar la campanita para no perderse los próximos vídeos que esté subiendo al canal les dejo un fuerte abrazo hasta pronto